bueno buenos días bienvenidos al canal hoy estamos con un grupito de españoles bueno por ahí unos cuantos que tiene aquí un s3 y ya es el que dice que va despacio siempre va rápido y hoy vamos a hacer un pequeño experimento vale aquí está tengo a dos amiguetes que han venido conmigo y vamos a hacer un pequeño experimento nunca han entrado en un burin y vamos a grabar vamos a dar dos vueltas voy a hacer yo de ring taxi y en cada una de ellas uno va a ir adelante y el otro va a ir detrás entonces a ver qué cara ponen a ver qué les parece y cuando volvamos aquí volvamos a aparcar nos van a decir por primera vez en su vida qué os parece macho están tiesos hay nervios muchísimos ya están aquí con el culet así un poco tiesos pero bueno pero vamos a ir despacito vamos a hacer 22 minutos así que hoy no es día de correr es simplemente darnos un par de vueltas así que yo creo que es hora de dar la primera vuelta de 2019 vamos para adentro este año cambio que hay que han puesto estos balenes que antes no estaban en la primera vuelta del año y nos fuimos empezamos en el infierno parece que no hay mucho tráfico bueno esto aquí pegada a la izquierda dejamos aquí un poquito porque vamos en la primera vuelta del año frenamos fuerte la izquierda bajamos uno cuarta frenamos fuerte tercera nos subimos un poquito al piano aquí por la izquierda frenamos un poquito nos metemos aquí a la derecha porque si no te sale por ahí fuera frenamos no salimos del circuito vale bien para adentro aquí todo está a fondo nos pegamos fuera dejamos el coche correr un poco vamos caminada vamos a despejar un poquito jersey transitamos un coche Bueno, banderita amarilla, cosa muy normal Ay, no os habíamos dado cuenta que había No me he fijado Pero bueno, no pasó nada Toda esta parte, aquí nos pegamos a la izquierda Vale, vamos, pegaditos Aquí a la izquierda, segunda vez que se quedaba hoy el coche El Porsche, ¿sí? Sí Ya es a fondo Esperamos aquí un poquito Hablamos de atrás Aquí se va en sexta Frenamos un poquito Bajamos, quinta La ponemos recto Frenamos fuerte Cuarta Y a fondo Entramos a la boca y luego Como vamos con las mamas frías, esta no podemos hacerlo rápido Esta se hace a fondo Pero vamos aquí Aquí nos pegamos bien a la derecha Bajamos un hierro Sin tocar el piano, pegaditos Nos vamos al piano de fuera Cerramos Bajamos un hierro Nos vamos afuera Bajamos otro hierro Aguantamos aquí fuera Aguantamos, aguantamos, aguantamos Y todo Y ahora ya vas a fondo Donde está el árbol Levantamos un poquito En esta cuando llegamos aquí aflojamos un pelín Ahí hay tráfico Nos quedamos aquí fuera Frenamos, bajamos un hierro La primera la sacrificamos Y nos metemos aquí adentro Y ahí llegamos En la salida Frenamos fuerte Esta es donde estamos esta mañana Tercera Sacrificamos Y nos metemos Nos quedamos fuera Frenamos Cuarta Tercera Esperamos un poquito Leía adentro Como corre el Aston Martin Aquí levantamos un poquito Vale, sorprendente Para adentro Trabajamos, fijaos Nos quedamos fuera Frenamos fuerte Cuarta Tercera Fuera, fuera Y aquí es muy importante Empezar bien Esta es toda la subida Esta es toda la subida Esta nos vamos hacia afuera Vamos a ir aquí afuera Bajamos un hierro Y todo adentro A toque Ah, vamos a ir acá por la Univerjame Hacienda Univerjame Ahora volvamos fuera Carrusel, las dos ruedas en el carrusel Quedamos aquí fuera, 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 fuera Y nos tomamos los viagos Esta no podemos subir Esta es otra Y nos tomamos los viagos Y nos tomamos los viagos Y eso hace capotao esto La gente loca Y nos tomamos los viagos Se entra la tarde, se entra bien Y nos tomamos los viagos Y nos tomamos los viagos Ahora toda hostia sin que nos vean Os cambiáis, ¿vale? Esta la pongo yo Perfecto Mira, ahí está, ahora nos... Rápido... Venga, vamos Flipante La cámara esa No pongas nada Porque salgo con una cara Hostia puta La de la mano te agarra una ¿Qué te ha parecido? Sensacional Sensacional Hostia, a este la han pegado a usted como un pan Bueno, te gustas calentas demasiado ¿Por qué? Porque sí No, no, no No hemos ido rápido, ¿eh? Hemos ido ligeros, pero no rápido También no había montado nunca en este coche No sé dónde están los límites Ni nada, ¿sabes? Entonces... Vale, vámonos Un poquito las caídas que lleva la letra de Saans Deci nada Ahí levantó la patita de adelante ¿Sóa vez? No la de atrás No, 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 no No, 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 no No, no Vamos a dejar, no, no quiere pasar el taxi, se queda ahí detrás Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Gracias! 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 Esto no es poco pasado. No hay problema. Vengo recido. ¡Gracias! Parece que es mucho más rápida y en verdad no lo es. Esta ya es la bajada que ha de lado, ¿no? La primera nos olvidamos de ella y así que la segunda nos metemos bien adentro. La segunda nos olvidamos de ella y así que la segunda nos olvidamos de ella. La segunda nos olvidamos de ella y así que la segunda nos olvidamos de ella y así que la segunda nos olvidamos de ella. 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 alguien que sepa, y le oriente a la forma de tomar las jugas, porque es muy fácil cometer errores. Bueno, primer error en 160 vueltas que he tenido, primer fallo que me ha echado un pelín en una frenada, pero bueno, vamos a arreglar el coche, vamos a poner las cámaras en el coche de SAMU, vamos a dar unas vueltas, y vamos a seguir aquí en Nürburgring, así que nada, si os ha gustado el vídeo, aquí tenéis estos dos galites que os han querido subir conmigo, si os ha gustado el vídeo, darle un like y suscribiros al canal, así que un saludo.